Pa' todo el que quiera saberlo, somos los que cuidan el pueblo De tanta guerra por acá, las calles de Alemán parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito, pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los puntos y a todos los clientes los tengo contentos Y pa' presentarme tengo que contarles que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle, me gustó el refuego que pueden contarme Todo lo he vivido, aunque de gorrillo, pero bien curtido, tuve mis motivos La necesidad es más grande que el miedo, nunca me ha importado meterme en enredos Por clave soy el róbalo y aquí andamos pendiente de mi terreno Y ahí le va un saludo al caras que siempre anda al lado y bien pendiente Y a su carnal el joyas y puro golpe de guerra suena Ahí le va que perrobalo, ¡Ánimo! Código rojo me ha quemado, pero nada me han comprobado Piensan porque uno chambea ya tiene el instinto por andar matando Desde Alemania hasta Comales, me mirarán en el refuego Mando saludos a M123231 y a Choco hasta el cielo Y pa' presentarme tengo que contarles que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle por el jefe primo y el ocho al tirante Todo lo he vivido, aunque haya morrillo, pero bien curtido Tuve mis motivos, la necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado meterme en enredos Por clave soy el róbalo y aquí andamos pendiente de mi terreno